Este sueño se ha venido materializando poco a poco y esta ciudad ha sido ese lugar que me ha permitido irlo viendo, hacerse realidad. Y aunque desde que tengo uso de razón, recuerdo haber luchado por ellos, solo fue hasta que me abrieron sus puertas, que pude formarme como médico veterinario en la Universidad de Antioquia, que logré cumplirles de manera integral. Desde allí comencé a buscar devolverle a Medellín, a su departamento y a nuestro país la oportunidad que me brindó de trabajar por ellos. Así empezó mi historia en esta ciudad, un territorio que puedo afirmar con total tranquilidad es el más empático con los animales. De esta manera fui testigo de cómo en este hermoso valle se comenzó con la sustitución de los vehículos de tracción animal, con proyectos como la creación del Centro de Nuestra Animal La Perla, el fin de la cabalgata, el programa masivo de esterilizaciones y otros recién aprobados de nuestra autoría como la desincentivación de las riñas de gallos, y el programa de empatía animal que está próximo a ser aprobado en el Consejo de Medellín, de los cuales soy felizmente autor junto con todo mi equipo. Así pues, como Medellín ha venido avanzando, muchos otros municipios, departamentos e incluso la nación, a través de congresistas amigos, están haciendo la tarea. Gracias. Gracias.